Antes me iban a querer derribar y pegar en el piso y ahora me van a querer pegar solamente de pie. Así que la historia es siempre la misma, ¿no? Es pelear y pelear, pero bueno, sí cambia un poco la modalidad con la que voy a pelear. Ya fuiste campeón en esta promoción. ¿Sientes tú que tienes que recordarle a los rivales como que ya tú eres de la élite, que ya estás aquí hace mucho tiempo? ¿O la gente te nota ese respeto? ¿Lo sientes? Yo creo que entre todos nos respetamos, campeones o no, porque yo siempre digo que mientras tenga dos manos y dos piernas, la persona es peligrosa. Y yo supongo que ellos ya vieron que yo fui campeón y que voy a hacerlo de vuelta, así que sí, sí, creo que algo de respeto hay. ¿Sientes tú que con tus actuaciones acá en PFL puedes abrirle las puertas a más peleadores latinos y en especial a los argentinos? La verdad que sí. Yo hoy en día, a ver, obviamente quiero ser campeón de vuelta, pero mi foco también está puesto en eso. Me gustaría ver a más latinos en PFL y por qué no llevar a PFL para Latinoamérica, algún país, Argentina, Brasil. Bueno, te voy a preguntar, por ahí firmaron Dominance a Esteban Ribovich. ¿Tú crees que él sería un buen peleador para PFL? Ese tiene contrato con otro evento, yo fui el que lo hice firmar, somos compañeros de entrenamiento en la Argentina, y yo fui el que lo hice firmar con Dominance, y ya tiene contrato con otra empresa. Oh, mira, qué bien, sorpresa. Algunas palabras que le quieras dedicar a la gente que te va a ver esta temporada. No, muchas gracias por estar siempre pendiente, el público latino siempre está ahí empujando, así que bueno, a los chicos que entrenan en MMA en Latinoamérica, que no aflojen, que sigan entrenando, que va a llegar la hora. Gracias.